La Casa de Buenos Aires funciona desde hace unos años atrás, regulada por el CASE, por la Comisión de Apoyo a los Centros de Estudiantes, que surge el CASE, como mucha gente puede recordar, el CASE aparece cuando el entonces intendente, el doctor Barracha, estuvo con un conflicto por cerrar la casa y demás, y bueno, la Comisión aparece como sostento para que esta casa siga teniendo esa finalidad. Nosotros durante el año que finalizó, durante todo el año, hemos tenido una relación y una comunicación muy fluida, de muy buena manera, con integrantes de la Comisión, con algunos de ellos, y con quién preside la Comisión, porque nos vinieron a plantear, primero nos importaba generar un vínculo, un acercamiento, por la importancia de esta Comisión, porque digo y reitero que ha sostenido durante todos estos años, con mucho esfuerzo y a pulmón, con colaboración de socios y de vecinos, a la casa para que pueda seguir albergando estudiantes que tienen una posibilidad de estudio allí. Así que en primer término, en lo que respecta a mi área, hubo desde la Secretaría y desde la gestión en sí, un acercamiento a la Comisión para empezar a retomar ese vínculo y después, más que nada, poner foco en algo que en estos días se ha conversado y que puede ser un pedido al Ejecutivo sobre la reparación de algunas cosas, tema del que ya se está al tanto y se está trabajando en eso. En esa línea, en el año pasado se visitó la casa, en el mes de agosto, concretamente, y se elaboró un presupuesto sobre algunos arreglos que hay que hacer, pero que es una cuestión que hay que buscar, como siempre con esfuerzo, un recurso, porque los arreglos que tienen no serían para ser parches momentáneos, sino seguimos siempre con el mismo tema. La casa tiene sus años, tiene problemas de humedad o de desprendimiento de techo que son conocidos por muchos y que el otro día lo comentaba así un concejal, y nosotros, desde el Ejecutivo, se tomaron cartas en el asunto, como ya te digo, el año pasado se viajó, hay un presupuesto elaborado de lo que llevaría a hacer esas reparaciones, no solo eso, sino de algunas cuestiones de la instalación eléctrica. Es un número importante, por eso hago hincapié en la cuestión del recurso, porque hoy estaría rondando entre los 70 y 80 mil pesos, por eso insisto que sí se tomó cartas en el asunto, y más allá de los pedidos y demás, eso se está trabajando para poder concretarlo. En esa línea, nosotros antes de que termine el año, se realizó una reunión con algunos integrantes del CASE, con quien preside esa comisión, entre el Intendente y otros funcionarios del Gobierno Municipal, no solo para que tomen conocimiento de este presupuesto, sino para conversar de lo que son las responsabilidades compartidas y lo que nos compete a todos como parte de este asunto, no solo de lo que tiene que ver con lo que desde acá, desde la Secretaría se brinda, acá se da apoyo con el tema de hacer la inscripción, las encuestas sociales de los aspirantes y demás, eso siempre se hace. Reitero que tenemos una conversación bastante fluida, así que en esa reunión fue muy productiva, pero bueno, pusimos en claro algunas cuestiones de repasar de cómo venían trabajando ellos desde el año que surgió la comisión hasta el día de la fecha, de cómo manejan el tema del sustento y del día a día para mantener ese edificio, y de algunas otras cuestiones, más que nada de lo que tiene que ver con estos arreglos. Así que desde acá estamos trabajando más que nada en gestionar recursos, porque como insisto, no es un número menor, pero bueno, es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para que esa casa siga teniendo la finalidad que tiene, que obviamente, todo lo contrario de cerrar sus puertas, tiene que seguir abierta y dando respuesta a estudiantes, y no solo eso, sino de que muchas veces llegan pacientes porque tienen esa finalidad por el tema de salud, y es uno de los temas que también se conversó con la comisión, la posibilidad de hacer alguna habitación independiente para estos casos. Pero en el mientras tanto, los chicos que allí residen y desde acá de la comisión, siempre nos han abierto la puerta para que esos pacientes se puedan alojar y demás, así que bueno, hay que seguir trabajando esto, y es algo en lo que estamos en conocimiento y bueno, esperemos que se pueda concretar.